El pasado 14 de marzo, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio Exterior publicaron la lista de productos que conforman la nueva canasta básica tributaria. Esta se conforma de 189 productos y con respecto a la anterior canasta, se incluyeron 14 nuevos artículos y se excluyeron 29. Tras el anuncio, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica mostró su inconformidad y preocupación por los efectos que esto traerá a la población de nuestro país. La inconformidad de nuestra escuela se da en el sentido de que puede haber una afectación para diferentes sectores de nuestra población. Pues estos alimentos que están dentro de la canasta básica tributaria, que serían los que pagan el 1% del impuesto al valor agregado, resultan ser una lista bastante restringida de alimentos que no permitiría, por ejemplo, a la población de menores recursos acceder a una alimentación variada, diversa, rica en vegetales y frutas como lo proponemos y en otros alimentos, pero especialmente es preocupante todos los vegetales y las frutas que quedan fuera de esta canasta básica tributaria. Por otro lado, está la población que se podría ver afectada con lo que queda fuera de la canasta básica tributaria, que sería básicamente una lista bastante extensa de alimentos que estarían grabados con el 13% del impuesto al valor agregado. También Marcela destacó la afectación que podrían tener algunos agricultores al encarecerse el precio de algunos productos y las pérdidas que podrían enfrentar debido a esta situación. Pero, ¿cuál es el papel de la UCR en este tema de importancia para el país? La dificultad que ha habido con esta canasta básica tributaria es que la escuela de nutrición no fue consultada, como tampoco fueron consultados otros sectores que han sido rectores de la alimentación y la nutrición en el país. Entonces, es una canasta que está, digamos, completamente alejada de criterios técnicos, nutricionales y alimentarios. Nosotros, como escuela de nutrición más antigua, sentimos este deber con la población costarricense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!